Bienvenidos al tutorial del día de hoy donde vamos a aprender a hacer esta hermosa bolsita de galleta de jengibre y esta bolsita de muñeco de nieve. No olvides suscribirte a mi canal Sonia Franco y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tenemos un vídeo o un tutorial como el del día de hoy. En la primera parte del tutorial vamos a aprender a hacer el muñeco de nieve. Aquí ya tengo preparado todo lo que necesitamos para trabajar, así que cuaderno y lápiz para tomar nota. Bueno, aquí tenemos las piezas que vamos a utilizar el día de hoy. Esta que está acá estampada es la que va a ser el gorro y la parte superior de nuestra bolsita navideña. Esta pieza que tenemos acá tiene una medida de 17 de ancho por 11 de alto. Aquí abajo tenemos lo que va a ser la cara de nuestro muñequito de nieve que tiene una medida de 13 de alto por los mismos 17 de la parte de arriba. De esta cortamos dos para hacer el bolso. Y luego tenemos esta pieza naranja de fieltro para la nariz, este pañuelense verde, manzana para las hojas y este para el borde del gorro. También vamos a necesitar un par de ojitos de un centímetro. Importantísimo para la clase de los bolsitos nuestro pasacinta, no te lo puedes olvidar. Y la cinta para poder hacerle el sistema de cierre a la bolsa. Comenzamos a trabajar con la parte superior de nuestro bolsito que sería el gorro, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer en la parte de arriba es un doblez y una costura a mano, a máquina o pegado, como sea más fácil para ti. Que sería esta que estás viendo aquí en este momento. Luego vamos a medir del borde del gorro hasta aquí 4 centímetros, que es donde nosotros vamos a colocar esta tira de tela, tal como la estás viendo, para que sea el sistema donde va a pasar nuestro cordón para arrugar el bolsito. Lo vas a hacer tanto en esta parte como en esta, porque tiene dos partes el bolso. Muy bien, ahora vamos a pegar esta pieza que está acá. Lo puedes hacer como te dije anteriormente, a mano, pegadito, bien al borde o a máquina. Yo tengo la máquina acá, así que la voy a coser a máquina. Vamos a ver, la colocamos aquí de esta manera, remate inicial de costura como siempre y luego cosemos hasta el final. Remate final de costura y repetimos lo mismo. Quiero que veas acá algo súper importante, que para que me quede derecha la costura, yo con un marcador hice esta línea acá, ¿ok? Para que esta tela, cuando la pongo acá, me quede súper derechita, porque la verdad, al principio me quedaban torcidas. Entonces te comento ese truquito. Listo. Aquí está, cosimos la parte de arriba primero de nuestra tira. Vamos a cortar aquí, para poder coser la parte de abajo igualita. Ok, entonces ahora agarramos esta. Y agarramos esta. Muy bien, ahí te quedó ya lista, cosida la parte superior. Y esa tela que le pusimos por ahí adentro es la que, por donde va a pasar el cordoncito. El cordón, la cinta, la tira, lo que le vayas a poner. Vamos a quitarle todos los hilos para que el proyecto quede bien limpiecito. Y listo, ya tenemos acá las dos partes de arriba, que vendrían a simular en el muñeco de nieve como el sombrerito. Muy bien. Ahora vamos a colocar estas dos piezas acá. Ahí te las voy a acomodar. Y vamos a hacer lo siguiente. La parte bonita la pongo así como para el frente. Vamos a poner esta pieza acá. Y esta otra pieza acá. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser aquí. Y vamos a coser aquí. Una vez que nosotros cosimos la pieza acá, o sea, cosimos acá, que me viste ahora en la máquina, abrimos y nos queda así, ¿ves? Nos quedan dos iguales, frente de bolsita y parte de atrás de la bolsita. Luego agarramos esta que está acá y la ponemos encima, derecho con derecho. Ahí, como me estás viendo. Ahora vamos a agarrar este molde, que es la forma de la carita, que como estás observando tiene una medida de 16 por 13, solo que le redondeamos ahí para que la carita le quede bien bonita. Luego lo vamos a apoyar aquí, en esta parte, y lo vamos a marcar. Y listo. Acá te voy a contar algo. Cuando vamos a coser a máquina, ahora que vamos a ir a la máquina, vas a coser hasta donde inicia esta tira. Ahí va un remate. Aquí saltamos, no vamos a coser. Y acá hay algo súper importante que te lo tienes que anotar, que es que no vas a seguir derecho, sino que vas a hacer una diagonal para encontrarte con la curva de la carita. Te lo vuelvo a repetir de este lado. Aquí vas a ver que voy a llegar con la máquina, voy a hacer una diagonal. De hecho, ya mismo te la voy a marcar. Ahí, ¿ves? Y voy a coser acá y luego voy a coser derecho acá. Y acá voy a dejar sin coser porque es por donde va a pasar nuestro pasacinta con la cinta. Bueno, te muestro. Aquí cosí, aquí paré. Levantas la aguja, levantas el pie de tu máquina, pasas sin coser, ¿ok? Y acá, mira, diagonal y te encuentras con la carita. Y ahí cosas tranquila. Présteme atención en esta parte del tutorial. Llegué ahí y no vas a coser derecho. Vas a coser en diagonal. Yo creo que ahí estás viendo la diagonal. Listo. Ahí vas a hacer un remate. Listo. Y mira esto. Levanté la aguja, levanté el pie, paso sin coser, ¿ok? Remate inicial de costura. Acomódate siempre que no te sobre nada. Bueno, lo primero que hago es quitarle los hilos de donde pasé con la máquina sin coser. Tanto de la parte del frente, como me estás viendo, como de la parte de atrás. En la parte de atrás también quito estos hilitos, ambos que fue donde pasé con la máquina sin coser. O sea, salté por encima. Ok, listo. Ahora, creo que si estás viendo la diagonal ahí, que te la expliqué, ahora vas a cortar sin ningún miedo a medio centímetro, todo alrededor, inclusive la forma del muñequito de mí. Y ya está listo, ¿ves? Ahora vamos a meter la mano aquí y vamos a voltear nuestra bolsa. Una vez que tenemos esto listo acá, atención que te voy a enseñar a pasarles los cordones, la cinta o lo que le vayas a colocar, ¿ok? Yo estoy usando esta cinta dorada, me encanta porque me combina con absolutamente todo y súper indispensable nuestro pasacinta. Recuerda que esta herramienta no te puede faltar en tu costurero, es súper económica y útil. Entonces, como la cinta a veces se abre, yo doblo, como por decirte, un centímetro por acá, luego coloco los dientes de mi pasacinta y este aro que está acá arriba lo bajo para ajustar. Me aseguro de que no se me suelte cuando estoy pasando el cordón. Bien, presta mucha atención a lo que a continuación te vamos a enseñar. Vamos a empezar de este lado. Vamos a pasar nuestro pasacinta, fíjate lo que vas a hacer. Aquí lo vas a ver al pasacinta. Pero lo vas a seguir pasando. Por el canal que le hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, vas a pasar más o menos, para que calcules, unos 20 centímetros. O sea, de acá a acá, más o menos unos 20 centímetros. Ahora vamos a cortar. Acá. Y vamos a hacerle un nudo. Fíjate, esta fue la primera. ¿Bien? Listo. O sea, acá ya está listo. Ya no hay más nada que hacer. Ahora vamos a hacerlo por este lado. Otra vez. Me hilamos acá. Ponemos los dientes acá. Y pasamos nuestro pasacinta. Trata que no se junte con el otro. Ahí. Aquí. Volví para acá, para que no te vayas a marear. Y aquí halamos que nos salgan los 20 centímetros que necesitamos. Ok. Listo. Vamos a cortar como por acá. Y ahí están las cintas. Este sistema, al halarlo, arruga y cierra la bolsita. ¿Ok? En el tutorial del día de hoy te voy a enseñar un montón de trucos que hacen que mi trabajo sea más fácil y más rápido. Entre esos, tener un cartoncito con la medida de la boca. Esta misma medida la vas a usar para la galleta y también la vas a usar para el muñeco de nieve. Es la sonrisita. Tiene 5.5 centímetros de ancho por 3. Y haces una media luna como estás viendo acá. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a medir como 2 centímetros del borde y vas a colocar la boca aquí. Ok. O sea, deja esos 2 centímetros ahí. Y también vas a medir de punta a punta de acá y exactamente en el medio la vas a colocar. Ahora, yo te voy a poner esta regla que me regaló la profesora Silvina. ¿Ok? En la mitad 8. Exacto. Lo tenía puesto justo ahí. En la mitad 6. Agarramos nuestro lápiz mágico que es otra de las herramientas que no te pueden faltar nunca en tu costurero. Y dibujamos. Si por cualquier cosita no te gustó, esperas unos 15 minutos y ese lápiz se da. Otro de los trucos que te voy a enseñar con este proyecto es que yo agarro el mismo molde del papelito y lo coloco adentro de la carita, mejor la curva para abajo. De esta manera. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea súper fácil bordar la boca y no se me pase la costura para el otro lado del bollo. Entonces, acá está la aguja, acá está el nudito, meto mi mano acá adentro. De esta manera. Y me pongo en posición para que tú estés súper cómoda con la cámara. Esta es la famosa B que tanto me preguntan. Y ahora empezamos a hacer la puntada que te guste. A mí me gusta esta para el nido y la galleta. Entrar y sacar la aguja. Bueno, ahora le vamos a pegar los ojitos. Chicas, aquí me vieron un poquito tardando porque estos son como, tienen como un nudito para que entre el pegamento, si no, no van a pegar. ¿Ok? Entonces, y tengan el dedo un ratito ahí. Listo. Ahora acá. ¿Ven? Ahí llene como suficiente. Ahí. Y apretamos para que nos quede listo. Ya. Ahora en la naricita vamos a agarrar un retazo muy pequeñito de fieltro o lo que tengan, de verdad, que sea de color naranja. Y vamos a cortar la nariz. Le van a dar primero como una forma así, diagonal. Después le van a hacer como la punta, como si fuera una zanahoria. Todas le van a quedar distintas. Así que no se preocupen porque a mí me pasa mucho. ¿Ok? Siempre toca como emparejar. Aquí dentro lo estoy haciendo ya. Y listo. Y ahí está la naricita. ¿Ven? Listo. Ahora la vamos a pegar. Para que ya nos quede lista. Bien. Bien. Perfecto. Ahora les voy a enseñar el borde del gorro. Para el borde del gorro yo estoy utilizando fleece, en este caso color verde. La medida que tiene es 35 centímetros y de alto mide 9. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar acá, de esta manera, que quede cerrado de manera circular, a mano, a máquina o pegado. Yo tengo la máquina aquí, así que mejor nos vamos para la máquina más rápido. Coloco aquí, de esta manera. Y listo. Ahora lo traigo. Y nos quedó así. ¿Ven? Como una pulserita. Vamos a decir. Lo colocan acá en la mesa de trabajo. Y van a hacer lo siguiente. Van a doblar 2 centímetros. Como me acaban de ver a mí. Ahí, ¿ven? 2 o 1.5. Ahí más o menos. No necesito que sean tan exactas. Les cuento que después de ensayo de error, ensayo de error, esta fue la manera más rápida y más práctica que encontré para hacer el borde del gorro. Y de verdad, me encantó. Y funcionó. Por eso la estoy compartiendo, chicos y chicas, con ustedes. Ok. Ahí está. Y ahora lo mismo de este otro lado. Doblamos. A mí me resulta mejor para no manchar con pegamento. Lo dejo dobladito ahí de una vez. Y después, por acá, por debajo, le pongo el silicón. Chicas, puede ser silicón, puede ser caliente también. Lo que pasa es que el caliente se sepa muy rápido. O también puede ser una costurita a la mano. Pero cada cosa tiene su contra. Porque la costurita a mano, yo la hice la primera vez y me tardé demasiado. Dije, no. Silicón. Perfecto y rápido. Muy bien. Ahí apretan. Y ahí ya les quedó el bordecito. Listo, listo, listo. Ahora lo doblamos. Le volvemos a pasar la manito acá. Y la forma más fácil es por la parte de abajo de la carita. Porque por arriba se me enredan las cintas doradas. Y aquí le quedó su borde de gorro. Miren qué belleza. Cómo le quedó. Ok. Después yo levanto acá y le pongo un puntito de peguita para que no se esté moviendo. O cuando lo regalen o lo vendan, no se esté saliendo. Bueno, chicas, les dije que hoy les iba a contar todos mis trucos. Y acá va otro que me encanta. Para que los cachetes de mis muñecos queden todos súper redonditos, yo me fabrico este cartón reciclado de mis hilos. Le hago un círculo ahí. Y entonces esa formita me va a quedar en los cachetes de rubor. Entonces aquí tengo mi rubor económico. Este que lo compro por ahí, por la calle. Acá está. Entonces, colocamos el cachete acá. Al lado de la boquita. Cargamos con el maquillaje. Ok. Y ahora hacemos así con la ponciadito. No le tengan miedo. Eso sí, compren su maquillaje que no sean, por ejemplo, no compren un fucsia porque pueden dañar la pieza. Y miren, cuando lo levantan, perfectamente redondo. Chicas, no se lo cuenten a nadie porque ese es un secreto para ustedes, ¿no? A esta colección de bolsitos yo decidí decorarla con retacitos porque realmente tenía muchos por todos lados. Entonces agarré estos retacitos verdes que me habían quedado de una corona de dulce anterior. Y fabriqué yo misma las hojitas. A ustedes yo en la moldería les puse un molde. Sin embargo, aquí les estoy enseñando como subo y bajo. Y le doy la forma. Acá hice dos. Luego voy a la parte de arriba y hago así como una mini hojita. Espero que la estás viendo. Y luego repito la misma operación aquí al costado. Y me quedan así. Aquí va. Uno para un lado y otro para el otro lado. De esta manera. Ok. Tengo para decorarlo como es un nieve. Me encantan, chicas, estos copos. ¿Se acuerdan? Son botones. Entonces yo agarro mi pinza, esta que tengo acá. Corta frío, que le dicen aquí, creo. Ok. Corto. Le ponemos peguita. Cuidado que no se vaya a rebalsar. Más bien en el centro. Y aquí, en el centro de las hojitas, le ponen el copo de nieve. Ok. Y de esta manera nos queda totalmente listo nuestro bolsito. De un monito. Bueno. Vamos con el segundo bolsito del día de hoy. Vamos a hacer la bolsa de galleta de jengibre. Entonces te presento aquí lo que vas a preparar, en principio la parte del gorro de chef, fíjate que es de color flea blanco antiguo, la tira igualita a la anterior que es 17 por 11, luego las tiritas que van en el medio que sostienen la cinta que va a arrugar el gorro y por acá tenemos las piezas que vamos a usar para la cara, que son color cambio. Vamos a usar también un retacito mínimo de pañolenzi para fabricar la nariz, el molde de la boca, botoncitos, los que tengan no te preocupes, indispensable el pasacinta para poder pasar la cinta, y esta decoración que es un dulce para colocársela en el gorro, también vamos a usar zigzag de un centímetro. Te cuento lo que vamos a hacer, en la parte superior de cada una de las piezas le vamos a hacer un ruedo de un centímetro, y al igual que hicimos con el muñeco de nieve, luego a 4 centímetros le vamos a incorporar la tira para la cinta. Música 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 Bueno, las piezas nos quedan así, y ahora vamos a colocar esta al frente de esta, que nos coincida el gorrito y nos coincida toda la parte de la cara, todo nos quede perfectito, así como lo estás viendo. Listo, ahora vamos a agarrar nuestro cartón y lo vamos a colocar de esta manera acá arriba, no te preocupes por lo que sobra porque es así. Música 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 Dibujamos la cara de la galletita, y luego vamos a hacer acá con la regla una diagonal para acá, y una diagonal para acá, listo, y ahora vamos a coser, recuerda, hasta aquí rematamos aquí la diagonal y luego la forma de la carita, y lo mismo de este otro lado, hasta aquí, aquí no cosemos, y aquí terminamos, aquí paramos, remate inicial de costura, y acá ya cosemos tranquilos, acomódate siempre, siempre te acomodas y cosemos la carita tranquila, paramos, paramos, acomodamos bien, bueno chicos y chicas, una vez que ya está listo así, lo vamos ahora a voltear, vamos a ponerlo por el otro lado, y arrancar con todo lo que es la decoración, acuérdense de darle siempre la forma bonita, quedaría así, aquí queda aquí, lo empujas para adentro, ahí está, bueno, muy bien, una vez que tienen esto así, a mi me gusta en este punto, ya colocarle lo que es la cinta, para la galletita yo escogí esta cinta escocesa, en el pack que compraste, esta te viene de regalo, yo te la coloque de regalo, porque es un poquito difícil de conseguir, pero yo aquí en casa tenía, así que se las coloque, comenzamos entonces, agarramos nuestro pasacinta, vamos a agarrar la cinta aquí, de esta manera, lo vamos a colocar ahí, ya viste los dientes, y el aro lo vamos a bajar, certificamos que esté ajustado, muy bien, ahora vamos a pasar por el canal que hicimos, el pasacinta, de esta manera, y seguimos pasando por el canal, más o menos vas a dejar saliente unos 20 centímetros, ok, cortamos sin desperdiciar aquí, ahí, de esta manera, y vamos a hacer un nudo acá, la primera, ahora vamos a hacer lo mismo, pero al otro lado, pasamos por acá, esto aquí lo corremos un poquito, para que no nos moleste, pasamos por acá, vamos a acomodarnos para que no te vayas a marear, más o menos la misma cantidad que dejaste de ese lado, dejamos, soltamos, cortamos acá, y hacemos el nudo, esto hace que arrugue la parte de arriba del sombrerito de nuestra galleta, para cerrar el bolso, listo, la decoración de la carita es la misma del muñeco de nieve, por eso lo pusimos juntos en el mismo tutorial, otra vez vamos a repetirlo de la boquita, acuerda que es 5.5 x 3, vamos a medir a 2 centímetros del borde y a la mitad de la cara, tal cual como hicimos con el nudo, lo vamos a dibujar, ok, listo, y luego con el hilo de bordar al gelino, el negro, vamos a hacerle la sonrisita, el bordado de la sonrisita, acuérdate del truco que te enseñé, agarras un pedacito de cartón, y lo vas a colocar acá adentro, para que el bordado sea más cómodo a la hora de hacerle, pasamos el hilo por acá abajo, de esta manera, y tenemos el cartón, que el cartón nos ayuda, me voy a acomodar para que lo veas mejor, hacemos la B, que yo le hago a todas las boquitas de mis galletas y mi nieve, y listo, y ahora seguimos como ya sabes, bordar todas las boquitas, entramos y sacamos la aguja, para bordar la boca, y esto lo hacemos hasta este lado, vamos a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho en el pack este retazo yo se los coloqué de obsequio. Ahí está la naricita y es la que le vamos a poner ahí. Ahora vamos con el borde del gorro. Por acá abajo, con mucho cuidado. Aquí le pusimos ya hasta el borde y ahora vamos con nuestro truco que aprendimos hoy del maquillaje. Bueno, la decoración de aquí del gorrito es con varios tipos de botones que tengas en casa. En el pack yo les mandé este que me encantó, viene así por separado, ya les enseño cómo lo van a armar. Ok, para que quede como con más volumen. Vamos a colocar aquí. Y después la otra pieza blanca sería ahí, en un sanguchito. Y esta roja así con mucho cuidado que no se les vaya a salir el pegamento. Vamos a ver. Yo cuando tengo estas piezas así, lo que hago son puntitos nomás, porque si no se me sale el pegamento y daño el proyecto. Me echamos esto aquí. Y ahora al gorro. Puedes completar con otros botones. De repente yo le puedo poner este rojito que está acá, puedes ponerle uno verde, el que tú quieras colocarlo. Esto lo vamos a poner por acá al costado. Y si en casa tuvieras botones de galletitas o algo así, también se lo podemos poner. De esta manera, familia, nos quedó totalmente listo nuestra galletita de jibre y nuestro nieve. Que fue la clase del día de hoy. Nuestros bolsitos espectaculares. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy, estos hermosos bolsitos navideños. Recuerda darle me gusta al video. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación. Cada vez que tengamos un tutorial como este o una transmisión en vivo. Mi nombre es Sonia Franco y estoy inmensamente feliz de que me hayas acompañado el día de hoy. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación. Gracias.